Buenos días. Mirad, durante la lactancia materna hay una situación que se repite con mucha frecuencia y a veces os da vergüenza contarla, que es la sequedad vaginal, las molestias con las relaciones sexuales. Y esto no tiene nada que ver con la vía del parto, da igual si es un parto por cesárea o un parto vía vaginal. Tiene que ver con una hormona que se llaman estrógenos, son los estrógenos. Los estrógenos están muy aumentados durante el embarazo. Y con el parto, cuando tenemos a nuestro hijo, con la lactancia materna, hay una disminución muy acusada de estos. Cuando pasa esto, pues ocurre esto, la sequedad vaginal, las molestias con las relaciones, el ardor, el escozor. Y esto tiene solución con la hidratación. Espero haberos ayudado. Os envío un beso y que paséis muy muy buen día.